Entramos en una medida de fuerza por 48 horas, únicamente la rama combustible y gaseoso. Se está parando el ingreso a misiones, los camiones cisterna con combustible, también con fueloy y también los productos químicos. ¿A qué se debe esta medida? Esta medida se debe al reclamo de paritaria que venimos pidiendo y también por impuestos de ganancias que hasta ahora no vemos que nos están dando solución. Entonces se llegó a esta medida de fuerza para ver por ahí si la parte del gobierno nos escucha. Los reclamo que a nosotros nos afecta mucho el impuesto de ganancias y también ya va el primer semestre y todavía nosotros no tenemos discutido las paritarias. Es algo que antes, en marzo, nosotros ya teníamos cerrado las paritarias sin conflicto alguno y ahora se está estirando mucho, por eso se llegó este acuerdo de hacer esta manifestación para ver si tenemos alguna solución.